Música 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 A ver, a ver a la gente La casi 30 Mamerita Ayurda, aretes, aretes Oye, ya este intruso, ¿qué hace acá en mi cumpleaños? ¿Quién lo invitó? Yo invité a... Oye, mi globo. Cachaza, yo te invité a ti. No lo invité a él. Para chupar y comer gratis. ¡Ah, qué pesado! ¡Las doce! ¡Las doce! ¡Ay, amiga! ¡Mai Gorria, cumpleaños! ¡No, y en tu casa está! ¡Ven chupar gratis! ¡Eh, May Gorria! ¡Mai Gorria, cumpleaños! ¡Ay, en tu casa está! ¡Ven chupar gratis! ¡Eh, May Gorria! ¡Eh, May Gorria! ¡Eh, May Gorria, cumpleaños! ¡Ay, en tu casa está! ¡O comer y chupar gratis! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Alejandra! ¡Happy birthday to you! ¡Para, para, papa! ¡Cumpleaños! ¡Ya! ¡Un deseo, tu deseo! ¡Dale, dale! ¡A ver, que les que pido! ¡El anillo! ¡Qué te encanta! ¡A ver! ¡Está viendo! ¡No está viendo el tono! ¡Eso! ¡Jaja! ¡Ja! ¡Escofa! ¡Que vivan los cuarenta! 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 ¡Que lindo! ¡Que vivan los cuarenta! 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 ¡Que vivan los cuarenta!